Rompe el silencio Pati Chapol, como siempre tratando de negar todo en su programa, pero en entrevista. Ahora resulta que tiene una infección pulmonar. Todo esto y mucho más aquí en la brújula del espectáculo. Peso pluma, su primer traspié en la farándula. Tremendo escándalo porque dicen que le fue infiel a Nicki Nicole en Las Vegas con una misteriosa mujer. ¿Por qué Nicole lo borró de todo? No tiene ni un peso de la vida del mexicano. De frente, Alicia Machado responde a toda la investigación de Chisme No Like sobre la infidelidad que vivió con Cristian Estafa, con la viejita millonaria de Nueva York y si le quitó dinero. Ángel Aguilar nos responde y saca del clóset y de su departamento a su novio Jodbal. Definitivamente hasta Chusilab nos responden a Chime No Like, guerra de celos y exposiciones de noviazgo. Como te lo dijimos hace un mes, embarazada Casu. Cristian Nodal no da tregua. Mientras Cristian Castro dice que su padre, el loco Valdés, fumaba marina. Arranca la brújula del espectáculo. Estás en Chisme No Like. Los reyes de las mareas han llegado a Mazatlán. Atención, comadres, porque hoy estaremos desfilando en el carnaval de Mazatlán. El güero rey de las mareas y su servidora, Reina. Soy Acuatlán. Acuatlán por Mazatlán. Acuatlán, el rey del Pacífico, porque aquí las olas las manejo yo. Exacto, comadres. Ya estamos arriba de la ola, Lisa. Así que vamos a estar solteando, comadres, como ven. Pero miren qué luz. Vean nuestro vestuario. Esto es de nuestro vestuarista de Los Ángeles, Aarón. Aarón Gómez, beso, Aarón. Y tuvo una colaboración aquí en Mazatlán. Pistachón Zig Zag, la próxima más chiquita, las alitas, para que no me peguen. Me está pegando todo el ensayo. ¡Cállate! ¡Ay, Dios! Bueno, es una colaboración también con Verónica Saldaña de aquí de Mazatlán. Eso, Verónica. Imagínense, comadres, qué cosa tan hermosa. Porque hoy vamos a desfilar y nos van a ver Chisme No Like, van a ver estos outfits divinos. Vayan ya para el carnaval, ¿no? Exactamente. Comadres, es la reina de las sirenas, no Úrsula ni nada de eso, por favor. Maléfica queda... No se me vayan a consumir. Sí, piensan que sos Úrsula de la sirenita, los niños que están viendo. No es así. Pero miren, comadres, vean ustedes cómo esto, que es un estilo, Aarón, muy bien, estilo Cardi B. ¿Cómo fue Cardi G o Cardi B? No, cartón, cartón. No, Cardi B. ¿Te acuerdas que sacó un rollo así también para una gala de Nueva York? No, no está de moda. Bueno, es que esto es tan difícil de hacer, comadres. Es muy difícil. Ella lo sacó hace dos años, ¿se acuerdan? Que era un vestido negro y toda la parte de los tetas como flor eran de color rosa, ¿se recuerdan? Bueno, hoy, Elisa, tenemos un programa impresionante. Hoy, la mamá de Yailin, la más viral, va a estar hablando aquí con nosotros. También Pati Chapoy, Alicia Manchado. Todo lo que usted se pregunta, Ángel Aguilar, que nos contestó, hoy va a ser un programazo. Tenemos la banda El Limón y, por supuesto, Elisa, los chismes que van pasando de última hora. Comadres, ¿te acuerdas que se armó la bronca cuando estábamos entrevistando a Recordo? Porque él dijo que él había recibido la triste noticia cuando se entera que su papá se va de este mundo. Y luego vino su hermano aquí con nosotros, Germán, y él dijo otra cosa diferente. Ayer en el programa le hablamos a Poncho para decirle, oye, ¿a quién le creemos? ¿A ti o a tu hermano? Y hoy tenemos la respuesta. Respuesta definitiva. Contundente. No digas cuál. Pero la verdad va a salir a la luz hoy. Así que vayan compartiendo porque los reyes de las mares, comadres, estarán desfilando hoy aquí en Mazatlán. Bueno, señores, la casa de los famosos está que arde. Ya Adame dijo que Maripilli cocinaba horrible y eso es verdad. Bueno, pobre Maripilli, yo he comido mucho de Maripilli. Pobre, hace esfuerzo, pero tampoco es una gran cocinera. Pero sí, te comiso de ella. Te hace unos pollos, unas cosas y una cosa, una comida que intenta ser boricua, pero no lo logra. Lo que decimos que sería como el equivalente como a nalgas de viejito. Sí, como todo, se quema todo. De esa brida. De esa brida, no le pone sazón. Pero, señoras y señores, Clovis y la bebechita parece que estuvieron cocinando tortilla en la cama. Vamos a ver el video. ¡Oh, madre! Vamos a ver, miren, miren, miren. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, entre las sábanas, Elisa, imagínate. Pero hicieron cosas o no hicieron cosas. Comían tortilla, hacían tortillita, estaban tocándose. ¿Qué estaban haciendo aquí las dos calenticas de la casa de los famosos? José, ay, Dios, qué fuerte. ¿Qué sería? Vean, tengo una idea, mi amor. Mira, aquí, ahorita le voy a decir a Verónica que aquí está, que aquí me ponga la hoja del guión y aquí. Yo me voy a sentar en un rato porque vamos a estar parados siete horas en la caravana. Mejor sentarte porque esos tacones, igual va en chanclas, en el carro. Sí, me voy a ir con mi tenis del chavo del otro. Bueno, pero déjenme contarles, comadre, es que hay gran controversia. Porque, fíjense en este video que les vamos a presentar como Casu, se muestra ahí claramente, que tiene su bebé una curita, pero mucha gente empezó a decir que las figuras de la curita eran con tatuajes y que iba a empezar a llenarla de cosas. Claro que no. Ahí está, mira. Ahí está cuando te vacunan al bebé. Ay, está hermosa, vean esa gordita pechocha. Ay, con cocha gorda, gorda pechocha. Y ahí tiene, pues ya saben, cuando les ponen sus vacunitas, se las ponen en las piernitas y les ponen un curita, pero a la gente, ¿qué fue lo que empezó a decir mi querido Javier? Ay, no, no, que le había tatuado. Verónica, pues yo me voy a poner aquí. Pero está, o los comentarios fueron lápidas. Y vamos a verlo, por favor, los comentarios. Atención. Qué irresponsabilidad ponerle un tatuaje a la piel de un bebé. No es un animal para marcarla, es una bebé. Esperen a que sea mayor y decida. Tiene que ver y decidir. Besitos. Pobre niña, qué padres le tocaron. ¿Ese es un tatuaje? Bueno, la gente se enoja. Calga, la gente se pone susceptible a esto que hacen la gente, los famosos en las redes y los famosos piensan cosas fuertes y graves. Ahora, fíjense, esto a mí sí me parece controversial. Esos señoras que están por ahí opinando, señores, es un curita. Le ponen al bebé. Pero es que se tatúan tanto estos famosos, Lisa, que piensan que al niño lo tatuaron. Mira, aunque estén en Argentina, eso sería contra la ley. Oigan, por cierto, si hay niños que los papás, niños de seis años que les han permitido a los papás que se tatúen. Qué barbaridad, pues se arrepienten. Pero vamos a continuar, comares, porque esto ya se lo habíamos dicho aquí en Chisme, no like. ¿Está o no está de nuevo embarazada, acaso? Vean ustedes esta imagen. A ver, gases. No, hay una cosa, cuando acabas de tener un bebé, te da por comer más. Entonces, esto fue en esta reunión. Yo creo que es una pancita del que ha comido de más, pero se está especulando. Acuérdense que una mujer, después de dar a luz, queda súper fértil. ¿Será que Nodal ya está esperando un segundo bebé? No sé, pero dos niños seguidos, son jóvenes todavía. Yo creo que esto termina mal, Elisa, y él manteniendo a los niños, ella pidiéndole manutención, aunque Nodal es buen papá, pero... Pero te digo por qué está bien, mi amor. Por favor. Te voy a decir porque no creo que está bien. Porque luego ya empiezan a tener hijos, ya cuando están bien rucas, mis compañeras, y luego ya no tienes la energía. Pero no puedes tener hijos. A los 22 años no sabes qué vas a hacer de tu vida, ya tienes dos hijos. O sea, de verdad, traigan hijos al mundo con responsabilidad. Así cuídense, hay condones que evitan el embarazo. Porque si no, les van a salir hijos como el güero discotequero. Por todo el lado, por todo el mundo. La pobre de su mamá, que lo tuve... ¿A qué edad? ¿A los 47? A los 45 años, un condón pinchado. Y miren qué cosa hermosa salió. El gatito que nos está acompañando aquí en Marina Cerrita. Hazte para allá para que se vean al gatito. No, no, no. Hazte para allá. No me voy a correr yo por un gato. Ay, hazte para allá. A ver. Ay, con la llave, bebé. A ver, hazte para acá. Hazte para acá para que vean. Vamos, que tenemos programas. No, no lo vayas a dar, mira. Pueden agarrar al gatito, por favor. Ay, mi amor, mi amor. Y este tono saca reéndose. Y sin agarrar al gatito. Vean el gatito, pocho. Bueno, señores, señores, agradecemos el Timeline que nos está acompañando. Hoy la producción de este programa se está haciendo gracias a este equipo maravilloso. Y ahí ven en pantalla los teléfonos, su página web, porque hacen todos los mejores videoclips y todas las producciones de La Adictiva, de todos los cantantes de Mesatlán. Así que contántenlos y son muy buena gente. Acá tenemos al Ronnie, que es un divino. Bueno. Ronnie, ahora también les quiero decir que los del Hotel Viaggio Comarres nos han tratado súper bien. Sepan ustedes que cada día nos mandan un almuerzo gourmet y también un lunch. Les recomendamos que cuando vengan a Mazatlán vayan a visitarnos. Y qué piscina. Las mejores puestas de sol están en el Hotel Viaggio. Y las habitaciones son espectaculares y a buen precio. Señoras y señores, Cristian Castro rompió el silencio y dijo lo que todos sospechábamos, que su padre, el loco Valdés, consumía sustancias. En este caso, marihuana. Así lo dijo Cristian. Y Cristian también consume. Ah, cargales con el nombre. Bueno, mi papá se sabe que fue hippie, realmente fue como un rey, un rey de los hippies. En esa época, los comediantes eran más fuertes que los cantantes. Inclusive, ser comediante en ese momento, tanto en Argentina, justamente como en México, hubo una camada de comediantes, un poquito con ese aroma hippie, digamos, o algo, como lo veamos. Entonces, bueno, también en Argentina hubo un comediante un poco parecido a mi padre, que murió, justamente murió por, porque se dice que se saltó en el barcón. Y entonces, yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podían hacer las personas, así por ella, y bueno, estaba con un poco de droga. Eso, la marihuana, este, a droga. Eso, la marihuana, este, a droga. Entonces, bueno, quise, solamente quise decir que mi padre, que efectivamente fue egipto, y que eso, no le contiene nada de verdad. Es que solamente que lo quise decir. Cristian, con estos comentarios, con estos comentarios que tú hiciste, alguien que se sintió dolido, fue Marcos Valdés. Tal vez hacer alguna aclaración, algún mensaje para él. Sí, bueno, Marcos siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marcos siempre ha estado cerca de la familia, fue mi coach, también cuando jugó a Cuba de Aplicano, digamos, en el club, acá en la colonia de Bahía. Bueno, Marcos es una persona que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente. Se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje, que no se enoje. Obviamente, yo estaba hablando del bien pasar, de un comediante que se agarró el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, de todo el mundo que seguía, todos los comediantes los guía, porque era un líder, la gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, creo que por ese aplom, creo que por ese aplom de gil que tenía. Así que, un aplauso a los gil que yo diría, la gente porque creo que me gusta más, finalmente, que nosotros, los dedos, ¿no? Me considero... Están más relajados. Un poco, un poco, un poco. Está más gordito, ¿eh? Aquí está diciendo una comadrita, que por qué ya no está de ridículo hablando como argentino, Loira Herbert, yo también me pregunto eso. Oigan, Comares, quiero decirles que si tú quieres trabajar en Chisme No Like, esta es tu oportunidad. Estamos buscando camarógrafo, productor, en redes sociales en México, y también estamos buscando editor. Puede ser desde cualquier parte del mundo, comadritas. Así que, por favor, el lugar donde te tienes que contactar es... Ofrece tu servicio. Contacto arroba chismenolike.com Así que, ven a trabajar con nosotros. Bueno, fuerte lo que dijo Cristian Castro de la marihuana que usaba su papá, el loco Valdez. Esto no sé por qué lo dice, pero bueno, Cristian es así, está loquito de la cabeza. Y, bueno, por suerte se puso a trabajar porque estaba de vago en la Argentina buscando, correteando a todas las chicas por ahí. No, porque ahora tiene que hacer dinero para la boda. Para la boda. Si o no, Comares le estaba entregando, sabía que era una invitación. No sé si la gente ahí ve contenido. Lo va a desvalijar. No pudo alcanzar a leer, Maidita, lo que decía. ¿Se acuerdan cuando aparece en la foto que dice que está con su suegra? Se ve que le está entregando una invitación. Le pedimos a nuestro equipo desde ayer que pusieran todas sus lupas para ver qué es lo que dice ahí. Y, pues, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Es invitación o no es invitación, Mayra? Así que déjanos saber. Pero vámonos, mi querido güerito, porque ¿qué crees? Estefani Salas dijo que Luis Miguel reconoció que es súper buena madre. Mira, güerito, fue. Mi mamá, que, bueno, le encanta, es la primera en estar ahí acompañándome. La veo bien, la veo tan serena, tan plena. Le está yendo muy bien con la obra. Todos los acontecimientos del último tiempo nos han acercado mucho, nos han hecho muy fuertes. Y qué padre, agradeces mucho a la vida, ¿no? A veces como que entre altas y bajas, pero siempre todo es por algo y yo considero que por algo bueno. No, hombre, está divina, así trae cuerpazo, su obra increíble, mejor que nunca. Yo creo que ella, pues, recapacitó también muchas cosas, ¿no? Yo creo que ella, pues, recapacitó también muchas cosas, ¿no? A raíz de todo lo que vivió y eso, pues, nos unió. O sea, sí, fueron momentos muy difíciles, de verdad. Mi abuelta está divina, presión, ¿no han visto cómo se arregla divino? No, es impresionante. Yo cada vez que la veo, siento tanta paz. O sea, para mí es una persona sagrada. Voy, le doy su beso, le digo al oído que la amo y me ve. Ay, nos amamos, nos amamos profundamente. Y eso es lo que yo agradezco a la vida. No ando escuchando que se dicen o no dicen. Tantas cosas que dicen. Entonces, no te puedes tampoco clavar, ¿no? Y estar viendo todo lo que dicen de ti. O sea, nunca acabaría. En relación al gran trabajo que has hecho como mamá, Luis Miguel, te lo mencionó. ¿Te lo reconoció? La verdad es que sí. ¡Ah! No, no voy a decir las palabras, pero así como las dijiste. La verdad, sí, hay, hay, siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir, que las cosas se están pues poniéndose en donde deben de estar, en un lugar correcto. Y yo me siento plena, me siento plena porque, porque ya cuando, cuando de verdad tienes, ¿no? El grado de cumplir 54, pues ya las cosas se te resbalan. Tienes que aprender que la vida es, es intensa. Si no, no es vida. Bueno, ahí está claro. La verdad, fíjense, ella es la típica mujer, mi querido Javier, que los años le sientan mejor. Cuando ella era joven y bella, digo, todavía sigue siendo más joven, bella y ahora distinguida. Se veía, la verdad, pues sí, una niña joven. Más abandonada. Se veía, ¿cómo les puedo decir para no ser? Desalineada. Desalineada y se veía, pues, así como un mojito. No era tan distinguida como ahorita. Bueno, ahora... La realidad es que son de esas mujeres que con la edad se ven más guapas y distinguidas. Correcto. Y ayer fue el concierto de Luis Miguel en Venezuela, el concierto más caro de la historia de Luis Miguel y, por supuesto, auspiciado por el chavismo y el señor Maduro. Pero también Zurita habla de esto de que Luis Miguel la considera a una buena madre a Michelle. Claro que lo fue, ¿no? Ella acababa de compartir que ahora Luis Miguel reconoció esa gran labor que ella supo hacer. ¿Qué dice lo dijo? Bueno, ella me lo platicó, ella no estaba ahí, pero me dijo, has hecho un gran trabajo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que te encuentres con una persona con la que estuviste, con la que tienes con la hija, y que esa persona que te reconozca en un gran trabajo. A mí me enamoró eso de Iván Hecha. A mí me enamoró eso de Iván Hecha. Encontrar que, no por mí, que Camis yo ya la conocía, pero yo no sabía que tenía otra hija que era Camila. Y ahora que nos vivimos, yo me tengo que ahí te ríes. Y cuando empezamos a platicar y me cuento todo de Camila, dije, wow, qué interesante que ella solita ya levantada a dos niñas tan hermosas que son tan calentosas. Bueno, ahí estaba, y sí que lo fue, y bueno, esta parejita ahí anda muy bien. Mañana es el día de los enamorados, señoras y señores, y esta pareja parece que está durando bastante. Así que, bueno, señores, lamentablemente todavía estamos chequeando si Peso Pluma y Nicole, Nicky Nicole, se rompió ese amor a 24 horas del día de los enamorados. ¿Se acuerdan que J-Lo y Alex Rodríguez también rompieron un día antes de los enamorados? Trae maldición, San Valentín. Pasa rápido el día 13 porque ahí se rompen las parejas y no llegas al 14, así que es martes 13. Hoy es martes 13 que es de mala suerte, supuestamente. Ni unca debe estar con el caldero. ¿Es el martes o es el viernes 13? No, hay martes 13 y no te casas. Y viernes es brujería. Viernes 13 es brujería y maldición y el martes 13 no te casas. Así que te vas a quedar tu soltero. Sí, yo soltero, ya todos los que estamos solteros, nos vamos a quedar solteros, todos, todos lamentables. Vos naciste martes 13 y nos está diciendo aquí nuestra productora Alenca de La Voz Bonita que ella precisamente nació en martes 13 de 1830. Y está casada felizmente, pobre. Que en el 96, así que vayan sacándole la edad. Bueno, para estar bien, para casarse, para estar mañana bonito, todavía tenés tiempo hoy de hacerte unos tratamientos para mañana en Ecológica Spa. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marisol Terrazas y estoy en mi lugar favorito que se llama Ecológica Marocospa y les quiero recomendar el Skinny Shop, que es una consulta médica por teléfono y si estás fuera de la ciudad, del estado, quien sea, te lo mandan por correo y semanalmente te mandan tu dosis. El número tres es que no hay rebote y además te quita la ansiedad. Se lo recomiendo muchísimo. Si te sientes un poquito débil, te bajan la dosis y si sientes como que no estás adelgazando como tú gustas, como tú quieres, que tu rojo sigue como que duro betide, te vuelan a subir la dosis y es increíble, se lo recomiendo bastante. Antes muerta, que sencillo. con el Mami Makeover. Fíjense comadritas que todavía estás a tiempo, el Papi Makeover sería un súper regalo o tú dile a tu esposo, oye, ¿sabes qué? Regálame algo que me sirva, algo que yo me sienta motivada, ¿por qué no me regalas el Mami Makeover? Fíjense comadritas, si tú lo compras, tienes opciones para elegir. Las opciones serían si lo quieres con el Skinny Shot, si lo quieres con el Pildio Baggi, que es el auténtico Quita Manchas, o el Ultherapy o el Caivella. Fíjate, si te vas tú por el Skinny Shot, no solamente vas a moldear tu cuerpo, vas a ganar energía, porque acuérdense que viene con los seis sueros, las doce inyecciones, también vienen los masajes linfáticos, y vas a comer menos cantidad de comida. Así que comadres, es el momento que tú le puedes decir a tu marido que esto es lo que quieres el catorce de febrero. Sí, te lo puedes regalar para hacerlo esta semana, no tiene que ser mañana, pero ¿tienes regalitos? ¡Vamos! Vámonos más bellos y yo me siento muy regalón en el mes del amor, por eso te voy a dar mil dólares de descuento en tu paquete de mami y papi makeover y quinientos dólares de descuento con el Skinny Shot y si llamas en este momento comadrita, pero ya levanta ese teléfono y márcame, tendrás diez unidades de Botox completamente gratis con tu compra. Diez es mucho, diez es buenísimo, te puedes sacar todas las expresiones así de la que tienes acá, acá las cejas, acá la, ¿cómo se llama? la frente que se te arruga, así que llámenla al 323-888-8805, día de los que hemos dado mucho glamour, por favor, señores y señores y atención que en minutos tiramos muchas bombas, ayer hablamos de la bizcocho, la amiga de Héctor Limón, el rey de la alegría y ella respondió a lo que él dijo aquí en nuestro programa, sigue la controversia del carnaval de Mazatlán y sus participantes, vamos a verlo. Si solamente tenías una pulsera y no respondiste mis llamadas ni mensajes por diez días, entonces, ¿por qué me entrevista a los medios de comunicación? Mientes, diciendo que estoy ahí, el chiste se cuenta solo, todo lo demuestro con pruebas, mientes. ¡Ay, mientes, mientes! Pues aquí lo que pasó es lo siguiente, comadritas, esta amiga de Héctor Limón, que es el rey de la alegría aquí en Mazatlán, dijo claramente que desde hace diez días él la había invitado y ella le estaba hable y hable, que la hizo venir de lejos, él en una llamada telefónica que le dimos el día de ayer después de que pasamos el video porque esta chica abrió su Facebook y le metió un tatemón de aquellas. Bueno, pues Héctor dice que no es verdad, que él, ahí ya como que en medio de la plática cambió todo el rollo y dijo... Que no tenía entradas, que no le dieron muchos epases para el carnaval. No, mi amor, fue que era porque estaba su mamá maldita y hasta no te acuerdas que ese rollo dijo pues a mí si me dan a elegir entre mi mamá y mi amistad, prefiero a mi mamá Pero que tenía que ver la madre que estaba pobre hospitalizada y las invitaciones para el carnaval porque él tuvo que desfilar, hubiera desfilado con su amiga, para estar más acompañada. Dijo que la iba a poner por delante, eso también se solicitó una controversia ya que la gente del carnaval estaban diciendo que no dejó que se subieran a su carroza los bailarines. ¿Se acuerdan cuando él iba así todo cuqui a ver si en cabina pueden poner una fotografía de él que su vestido parecía como el del santo niño de Atocha? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, pues todo esto sucedió a mí en Mazatlán. A mí me encantaría, ¿sabes qué? que le demos una llamadita a Héctor a ver. ¿Otra vez? Vamos a hablarle a ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Por qué no te cae bien a ti, Héctor? Por Héctor estás aquí aplastado. Pero tampoco es que vamos a... Pero sí sabes que por él estás aquí aplastado que él fue el que nos empezó a ayudar. Ay, mira vos cómo nos ayudó. Sí, nos ayudó. Pues nada más nos presentó a los de Erza. No, no, no. ¿Eh? Héctor, Héctor. Ay, Dios mío. A ver. A ver. Tú de repente ya te agarras con chavos que no te caen bien. No, no, no. Yo tengo olfato. ¿Y cuál es tu olfato? El doctor de meditación coincide conmigo. ¿Cuál es tu olfato? Hay gente buena y hay gente que es rara. Hay que tenerla ahí. ¿Tú crees? Sí. No, a mí me parece que es una persona súper simpática. Realmente es el rey de la alegría porque todo el tiempo se está riendo y pues... ¡Oh, oh, oh! Yo les voy a decir algo, comadres. La verdad, a nosotros nos ha dejado plantadas en dos ocasiones para entrevista. Yo siento que él de repente... Mira, ya no contesta. No, ya está Divo. No, 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 no. Divo es acá, no hay nadie. Ah, desfilar, mi amor. Yo siento, mis queridas comadres, que él es una persona que es muy dispersa, que no agenda bien sus cosas, que a lo mejor no tiene gente que le ayuda bien a llevar su agenda. Él es un tipo que logró estar ahí con todos los business que hizo para estar ahí como no va a estar atento al teléfono. Elisa, no te dejes engañar. Vos sos muy inocente, muy ilusa. Te engañan estos chiquitos, te engañan, Elisa, y te usan. Bueno, señores, vamos a la noticia del día. La bomba del día. ¿Cómo? Qué fuerte cayó esto, ¿no? A ver. Peso pluma. Bueno, pues vamos a continuar, mis queridas comadres, porque ¿qué creen, comadres? Ahora que fue el Super Bowl, hubo unas imágenes virales en Las Vegas de peso pluma con una chica que no es la novia. ¿Se acuerdan ustedes que la novia en algún momento también no ponía videos ni aceptaba públicamente que tenía relación con peso pluma? Digo, para que empiecen ahorita a poner todo en contexto. Y vean ustedes cómo Niki pues se sorprendió al ver estas imágenes. salió Lisa Las Vegas. Esto es lo que salió en Las Vegas en el día de ayer y esto ha sido un escándalo. Él está de la mano con una chica que no es Niki Nicole. Pero ¿será porque se iba a caer la chica y le estaba ayudando? No, porque caminaron juntos por el hotel. O sea, Lisa, ¿cómo se va a mostrar? Pero si ya está caminando por el hotel y sabe que es peso pluma quiere decir que ya traía... ¿Peso pluma sabe cuánto mide? Es altísimo. Es altísimo. Entonces, peso pluma lo iban a ver. Él ya sabía, a lo mejor ya tenía controversia con ella o tú crees que estaría tan tonto para salir caminando en las Vegas de la mano Bueno, el que grabó ese video le dijeron los de seguridad que borren el video y no lo borró. Y esto fue que fue expuesto. Recuerden que Jenny de la Vega ella fue a Medellín cuando él fue a Medellín y Niki Nicole no estaba y aparentemente estuvieron junto con Jenny de la Vega. Jenny de la Vega es la chica que tuvimos en la entrevista que se iba a casar con el de Azar Gómez que ella nos consejeron antes que nadie que eran pareja. Ahora, Niki ya se enteró y hasta borró las fotos. Sí, ahí voy. Ahí borró las fotos Niki Nicole. Esto demuestra que ya hay fractura y la infidelidad que se han hecho. ¿Por qué? Porque Niki Nicole no es tonta y si borró sus fotos con peso pluma de sus historias. Ahora, antes los famosos mandaban comunicados Julio Iglesias me divorcio, me separo. Ahora el Instagram es el nuevo comunicado de los jóvenes que es sacado por su ex. Pero música de tensión échensela de tiburón porque Niki Nicole en estos momentos acaba de confirmar que se enteró igual que usted como por las redes sociales de la infidelidad de peso pluma. Y chequen ustedes lo que acaba de poner en sus redes. ¡Adelante! El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Niki. Irreparable esta relación. Se enteró de la misma forma que usted se está enterando fuerte. Ahora, a nivel marketing peso pluma esto no te viene bien. Las mujeres no perdonan. Miren Piqué como lo destrozaron a nivel mundial. Esto es feo porque estás engañando a una chica que oficialmente vos la pusiste como novia. Era tu novia te acompañaba a todos los eventos y ya Nicole dice falta de respeto. ¿Habrá pasado alguna otra cosa de falta de respeto de peso pluma? ¿Tendremos un loquito como Edwin Cass? Cuidado. Cuidado porque tenés una carrera impecable de peso pluma. No la arruines por un pipí. Claro. Y acuérdate mi querido Javier que esto mismo le sucedió a Lupillo Rivera. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba súper famoso con la canción de Despreciado y cuando sale la esposa a decir que y salieron todos los papeles de la corte que hasta tenía verrugas y no sé qué tanto. Desde entonces no se ha podido levantar Lupillo. Yo creo que el equipo de peso pluma debería estar hoy haciendo un control de daños de salvarle la imagen al muchacho que hasta ahora venía. Y la verdad que puede joderlo mucho a él en su carrera. Esto es lo que yo creo. Pero fíjense comadritas como siempre el tiempo termina dándole la razón a Chismenolaico. ¿Se acuerdan que en este programa habíamos dicho que Cristian Estrada o sea Cristian Estafa le había puesto el cuerno con una señora en Las Vegas que la había en Nueva York una millonaria en Nueva York que le había tratado de bajar dinero diez mil dólares y que al final sí le quitó tres mil dólares comadres. Fíjense en esta entrevista que hicimos con Alicia Machado cómo no lo niega porque ella sabe lo que nosotros dijimos adelante. Pero cómo reaccionaste cuando lo veías que decía PUTA para referirse de cerca o que yo no iba a buscar a su hijo. Es que ya eso se acabó que yo le deseo lo mejor que le vaya bien. Oye Alicia Alicia Soltera y si compromiso soltera y si compromiso pero qué tal que te quiso bajar diez mil dólares fue mucho ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que Dios bendiga al niño que Dios bendiga a esa criatura preciosa yo soy una madre sola también no me considero una madre soltera porque el padre de mi hija es un padrazo es un hombre maravilloso ha sido un gran padre ha sido un gran padre de todo lo demás no sé pero como padre ha sido un gran padre ¿Cómo queda el tema de José Manuel Figueroa Alicia? No, bueno eso es otro alacrán ¿Pero sigue el litigio legal? Alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie estamos en un no, no importa no importa lo que a mí me pase yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas le gusta a quien le guste y si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte pues veanlo porque ya yo soy una señora ya, ya yo no estoy ya, ya no estoy ya, ya no estoy ya, ya no estoy ¿Qué es eso? seguir demostrando si soy talentosa o no si soy una reina o no lo sé hijo que te estaba demandando en Estados Unidos y México ¿te llegó alguna notificación? no me ha llegado ninguna notificación ¿me entiendes? que haga lo que quiera voy a representar a las mujeres en el mundo lo único que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera y voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera ¿es narcisista? un golpeador y un narcisista es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación y denunciarlos también no solamente denunciar porque no se trata de denunciar porque uno sabe el caramelo que se come ¿sí? el tema es que las mujeres sigamos siendo un instrumento de hacer famoso a alguien de utilizarnos de seguirnos violentarnos y seguirnos faltando el respeto de la manera que les da la gana ¿sí me explico? Ana Bárbara, Ninel mis amigas adoradas Malillani miles de mujeres mexicanas y no mexicanas entonces es a lo que yo voy o sea seguimos seguimos este seguimos aplaudiendo a estos personajes ¿qué opinas que quiere retender nuevamente a Malillani? claro que tengo miedo me amenazan yo sigo teniendo miedo claro que tengo miedo me amenazan yo soy el hijo de te voy a joder te voy a matar a matar claro lo hacen bla 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 ¿entiendes? pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir con tu discurso para seguir y luego todavía te quiso sacar tres mil en el bemo ¿qué pasó ahí Alicia? Alicia ¿qué pasó con el bemo? ¿cómo te sientes? ¿te arrepientes tal vez de haberle prestado este dinero? nada yo no me arrepiento de nada nada yo no me arrepiento de nada nada para Javier Seriani cuéntale de lo del bemo de los tres mil dólares no Seriani no no hay gente que dice que Cristian es un mantenido no bueno yo soy es verdad es verdad Alicia y la viejita millonaria de Nueva York que anda patrocinando a Cristian no sé nada muchachos ¿te llevó a contar en alguna a Cristian decía que no iba a buscar a su hijo que iba a esperar a que lo buscara que no le iba a dar dinero de verdad que el chavo no se lo merece ya fue una relación chévere de once meses y va y ya fue en enero y ya sí sí sentiste celos ahora que lo viste con Alex otro emprendimiento la vida es bella mire ya estamos en febrero ya ha pasado que le ha pasado mal también por esta situación algunas palabras que Dios la bendiga es una super madre es una mujer con unos pantalons que Dios la bendiga que le eche muchas ganas que es un niño hermoso que le eche muchas ganas aparte ella tiene el apoyo de su pareja que gracias a Dios encontró un buen chavo un buen compañero que linda se dice que ya se está esperando bebé que chévere que sea muy feliz cuidado a Martín y que le eche muchas ganas a su niño lo saca adelante que tiene mucha mamá y que palabras para finalizar la relación con Cristian nada que eso fue ya a principios de año y que ya que Dios lo bendiga que le vaya bien nada que eso fue ya a principios de año y que ya que Dios lo bendiga que le vaya bien bueno no desnidente Alicia nuestra investigación se ríe sabe que Chismenolay dijo cosas y nunca negó que obviamente le prestó tres mil dólares que le pidió todas estas cosas viste cuando dice bueno el niño ella vivió esa situación de la Navidad donde le dice ella a Cristian Estrada ¿no le vas a mandar un regalito a tu hijo por Navidad? y él dice no no le voy a mandar nada de cerca y que el niño me busque cuando sea grande o sea esa conversación fue íntima entre Alicia y Cristian Estafa quiere decir que Alicia lo sabe perfectamente y obviamente demostró que si decíamos la verdad pero fíjate Javi como él cuando está en modo cámara viene trabajando la misma línea ¿te acuerdas cuando andaba haciéndose el sufrido? cuando ya no estaba con Frigasofía y porque había se había deshecho del bebé y toda esa parte así como ay el buen padre cuando nosotros tenemos comprobado comadres que cuando fue a la Ciudad de México le habló a la prensa para que lo captaran llegando al aeropuerto es un Tony Costa y que lo iba a ir a recoger el chofer de Alejandra Guzmán porque Frida hasta la fecha dice que a pesar de que le dijo por favor no te metas con mi mamá porque ellos tenían una relación supuesta y alegadamente ahí hubo relación según Frida entonces vean ustedes como pero también cerca a ver ¿cuántas veces no le advertimos que era un vividor? pero estaba Magda Rodríguez le dijo hace eso para reality después ya se enganchó el chico tiene habilidad para enganchar a mujeres que necesitan estar ahora con un hombre entonces bueno Alicia Machado cayó en la trampa lamentablemente pero Javier salió como tapón de sidra y las familias de Alicia le decían Alicia es un vividor y ella no lo quiere escuchar porque cuando la mujer está enamorada es ciega sorda y muda exacto pero fíjate Javi que se nota realmente pues el público siempre tiene la razón lo sacaron como tapón de sidra a la primer semana de la casa de los famosos como a mi comadre Mayeli también eso dice mucho la gente no lo quiere de la casa de los famosos los primeros que la gente desecha que son la caquita bueno bueno pero vamos a bailar vamos a bailar mi amor hay que bailar hay que prepararnos porque nos vamos a la comparsa carnaval la gente no va a entender que hoy martes también se desfila igual que el domingo vamos a estar en el malecón exacto mis comiadres preciosas vamos a darle la bienvenida a los culpables que estemos aquí en Mazatlán Sinaloa sí señor María José del grupo Erza hola María José ¿cómo estás? nuestra amiga feliz de tenerlos qué guapos qué bonitando qué sueños quedamos acá guau vean qué hermosa comadre muy chichos sabes algo que me encanta como había comentado Javier que se dio cuenta de esto que aquí en Mazatlán las mujeres son las gerentas de los lugares qué raro ¿tú trabajas este negocio desde hace cuánto? tenemos la empresa desde hace 15 años entonces nos dedicamos a la construcción ahora antes estábamos en el ramo comercial ahorita estamos pues desarrollando estos bellos desarrollos en Mazatlán vivienda y también tenemos por ahí un pequeño desarrollo que tiene pues pequeño de 450 unidades ay Dios mío para 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 87 locales Arcángel miren qué lindo que es Arcángel disfruta recibe este fue el motivo por el cual comadres en el primer desfile estábamos de angelitos estábamos de ángeles porque estábamos en el carro alegórico del grupo Erza que estaba promocionando este desarrollo desde ¿cuánto podemos encontrar ahí departamentos son de una recámara dos platícame porque mucha gente que está en Estados Unidos quiere saber desde de qué de cuánto estamos hablando ayúdame con la conversión en dólares está ahorita en 6 puntos 16.50 desde cuándo desde un millón ocho noventa de dos recámaras y le recordamos que se entregan equipados con la cocina integral closet y mini split entonces listo para que metan nuevos pero pero a nuestras amigas de chisme no like ya les incluimos sala comedor y adicional la recámara principal entonces ya está listo para que se vengan a vivir a Mazatua síguense mis queridas comares un millón ochocientos noventa mil pesos pesos y lo padrísimo comares que nosotros como hemos deseado retirarnos en México lo puedes hacer aquí y la misma compañía te lo va a rentar por Airbnb y va a limpiar de tu departamento te lo rentan así es entonces seis albercas imagínense que chulada tres áreas verdes gimnasio sala de trabajo área de niños un rooftop que tal se trabaja ahí ay padrísimo ahí tuvimos nuestra primera junta porque tienen sala de trabajo miren comares estamos hablando que vas a tener un departamento con albercas de lujo por ciento diez mil dólares y estos ciento diez mil dólares para las comares y los compadres que están en México si ustedes empiezan desde ahorita puedes hacer arreglos porque aquí lo que me encanta que el down payment o sea lo que nosotros llamamos el enganche acá en México lo puedes ponerte de acuerdo mira yo te lo puedo pagar esto así esto te lo puedo pagar ya cuando me lo entregues se habla se conversa o te puedo estar pagando mensualidades de tanto todo tiene aquí un arreglo así es es puerto directo con los desarrolladores y pues sabemos que usted es una persona muy trabajadora y que a lo largo del año pues está recibiendo diferentes flujos entonces sobre todo aquellas personas que son comerciantes y que nos están viendo me dicen oye María José pero es que fíjate que mis mejores meses no sé son en agosto diciembre pues ahí les movemos a los números para que podamos hacer negocios me encanta comadrita tú por ciento diez mil dólares en Estados Unidos nos dan una patada en la cola no podemos tener una vivienda donde la podamos rentar que tenga y en Miami que está carísimo ya seis albercas que tenga business center que tenga un área para que te lleven a tus nietos gimnasio gimnasio y todo esto lo puedes lograr aquí en Mazatlán comadres es el momento que vengan y llamen por teléfono ¿quién nos va a atender mi amor? el día de hoy yo porque Antonio sigue de vacaciones bueno vos mejor las comadritas quieren hablar contigo María José para que las asesores su inversión oye pero algo que me encanta María José porque hoy vamos a estar en otro de sus carros alegóricos desfilando ahora va a ser donde está la banda sí vamos a ir baile y baile ¿qué te parecen nuestros outfits que nos hizo Aarón y Verónica? pistachón zigzag y el eco loco exacto así que muchísimas gracias en verdad mira María José quédate aquí porque te vamos a presentar cómo somos tan conocidos en Mazatlán me voy a Plaza Machado que es el centro histórico estaba distraído ahí con Shager y grabando y 10 mujeres de un promedio de 35 a 45 años estaban festejando un cumpleaños las 10 conocían chisme no like mira la prueba vamos a ver el güero discotequero salió a las calles de Mazatlán y se encontró con un grupo de comadritas que de inmediato se le fueron encima ah pero que comadritas bien que les gusta el chisme pues al momento de preguntar por los famosos que viven en ese bello puerto si que se lo supieron todos la esposa de Pablo Lai si vive aquí vive aquí quien más quien más ya tiene novio y andaba en las playas con ella si quien es la chava pues no sabemos el novio pero ya sabemos que tiene tiene nueva tiene novia tiene novio tiene novio novia queremos más presencia de Mazatlán mucha presencia y Guadalajara están fuertes ahí pero ustedes son más chismosas aquí están fuertísimos también si les gusta el chisme muchísimos cuéntanos algo cuéntanos algo a ver que quieren saber dale les voy a regalar un chisme en la plaza acá machado que será bueno de quien será de las chiquis no la chiquis de la delgazota aburrida que dijo la casu de la Belinda la casu la casu de la Belinda ay comadritas pero si bien enteraditas de las bombas y exclusivas de chisme no like gracias 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 y a seguir dando like grande vamos viva Mazatlán y el chisme viva viva bueno increíble 10 mujeres se estaban solas divirtiéndose y obviamente todas eran fanáticas de chisme no like para ver el promedio de mujeres mexicanas que ven este programa es impresionante porque Mazatlán mucho no hemos digo no habíamos trabajado ningún escándalo de acá porque cada vez ¿cuál? lo de Kenya Oz y lo de la chisme sí también puede ser y todo lo que hemos sacado de las bandas y ahora el cuete que traemos ahora sí ahora sí pero digo estas son históricas seguidoras nuestras hace mucho porque sí en Monterrey Guadalajara Puebla Veracruz siempre tenemos algún bochinche pero en este caso la verdad me sorprendió la cantidad de gente que nos conoce aquí en Mazatlán Javi pero no te acuerdas que ayer presentamos la nota cuando íbamos en el carnaval que todo el mundo nos gritaba no es impresionante la gente en el carnaval casi todos mire usted vengase a retirar aquí vengase a vivir acá comadres mira hay comida hay mucha seguridad así como usted lo escucha también hay montaña hay playa el clima está delicioso son cuatro meses que el clima está como ahorita cero calor está lindo increíble la comida tanto artista comadres se traga mucho acá Julio Preciado todas las bandas bueno mucho talento también era Espinosa Paz y está el buro del Hardcore del Recodo que es una oficina de tres pisos tres plantas con todos los premios que ellos tienen ahí comen ahí trabajan hacen la logística tienen sus empleados es una empresa el Recodo no es solo una banda es una empresa que factura obviamente tantos conciertos a nivel mundial y estuvimos ahí nos recibieron nos hicieron un almuerzo de mariscos increíble gracias Gaby pero además le preguntamos Chuyita mandó todo estaba feliz Chuyita estaba feliz que estábamos Chuyita 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 Pupita Pupita Lupita bueno cuéntale un beso a Chuyita Chuyita no está viendo Chuyita de Chuyo Chuyita no de Chuyita Chuyita es la hija la mamá de Chuyita 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 ya me está confundiendo es Chuyita señores la banda el Recodo le preguntamos a Poncho Lizara Gacier Santero porque tenía un montón de pulseras y empezamos a revisarle las pulseras a ver si había un trabajo de leguá babalao porque luego luego se las vio y ya saben cómo es el güero empezó tenía 20 pulseras de colores y tuvimos que investigar cada pulsera para saber si le da la santería a Poncho Lizara vamos a ver son chismosos son chismosos entre ustedes muchos son chismosos los chismosos son chismosos son chismosos son chismosos mientras una persona no te diga oye esto es un secreto por favor que no sale de aquí no sale pero si tú no me dices oye yo no voy a repartir ¿quién creen que me hable chismos para darme los chismes? te lo paso y ya te paso el número de clave te lo voy a vender pues nada cuando empieza tu papá a tocar puertas porque lo que yo sé que me lo ha contado Pepe es que cuando él lo lleva a Ponovisa a tu papá era el mismo que le había pagado un boleto de avión para que fuera y lo llevó a Ponovisa para que lo grabaran siempre agradecidos con tu esposo porque efectivamente él tuvo la oportunidad de presentar a Don Cruz en ese entonces el director de Ponovisa era el señor Chencho García entonces Chencho estaba en Guadalajara que era donde Pepe es de Monterrey pero Pepe su carrera pues prácticamente la consolidación de Pepe en la carrera fue en Guadalajara Jalisco antes de que Pepe falleciera pues es cuando tiene esa plática con el señor Chencho García gracias solamente a Pepe se conoce a Chencho García y en el 96 arrancamos en Ponovisa con un disco que hasta el día de hoy todavía lo seguimos tocando el disco donde viene Desde el cielo y para siempre ahí viene la canción de Acaba de Matar que es una canción que nos ha dado satisfacciones hasta el día de antier que tocamos allá en Springdale al Kansas que pasa que pasa que pasa ayer lo voy a decir a los cubanos usted le da la sandería a ese oro la sandería no yo respeto todas las cuestiones que son de religión yo creo en Dios para mí digo con todo respeto cada quien cree en sus dioses diferentes yo creo en el Dios que es el el greñudito baroncito ese para mí es el chido de la película respeto obviamente las demás creencias esta aquí que es la pulsera más cara que tengo esta es carísima me la hizo mi hija Jimena entonces imagínate el valor que tiene para mí dice papá si te fijas ok no es sandería esta también me la hizo mi hija ok esta la encontré en algún lugar del mundo estas las he comprado junto con estas esta suma la regaló mi hija esta que está acá es de bronce para las riumas esta me la regalaron en un viaje que hice para allá para el lado de Oceanía y esta me la regaló mi hija Ivana esta la compré en un viaje a San Francisco que me costó un dólar y que se me hizo divertido ponérmela o sea no tiene nada si no le ves a Edwin Cass y a Larry Hernández le vas a ver la pulsera del guapo pero esas no son mis sanderías no una persona muy allegada Julio Preciado nos platicó más o menos como estaba el rollo ahí me la regalaron compadre me dice ponte la que va amarillita con verde yo la traía la traje mucho tiempo no la traigo y en aquel entonces llegaba mucha gente y me preguntaban que si yo era como si no estaba la sugería y ella esa persona me explicó como estaba el rollo me dijo oye tú por qué traes esa pulsera me dijo porque me la regaló una muchacha y me dijo que era abundancia me dice no tienes que quitártela me dice porque para traer esa pulsera tú tienes que tener un ángel primero para poder portarlo y tú tienes un ángel y yo le dije yo no yo no sabía que significaba eso me dice si te tienes que bautizar tienes que hacer unas cosas ahí y tienes que tener un ángel para que él te pueda ser portador de esa de esa si lo puede ser un muerto un negro si yo te veo un negro no 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 estaba comprobado Poncho no usa nada de santería porque sabemos bien cuáles son y no 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 usa pero nos dio impresión al principio tenía como 200 pulseritas de color y Javier se puso blanco haga de cuenta usted comadre que había visto al diablo y yo le decía que trae todas las pulseras que traen impresionante pero porque te asustan no porque estos cantantes están de moda pero no les das poder a los santos no pero a Edwin casi todo esto Larry Hernández y todo eso nos hacen brujería no no nos hacen a nosotros no pero hacen nada más Newrca no Newrca nos hace y otras más y la Galilea ah bueno Galilea nosotros tenemos un pero fíjate cuando fue a poner protegido por oración ore por nosotros para que Galilea no nos haga efecto la hechicería de Galilea y que pronto esté fuera de Televisa por el bien de la televisión mexicana tiene que estar limpia la televisión mexicana con conductoras limpias no sucias por el oigan comadres pero déjenme les cuento después de esta súper controversia en esta entrevista que hicimos con Poncho ¿qué pasó? ustedes se dieron cuenta que él nos contó el triste momento cuando recibe la noticia estando en París de la muerte de su padre después se ve que el señor Germán Lizárraga dio esa entrevista vino aquí aquí se sentó comadres y dijo pues está diciendo mentiras la verdad que fue como él me iba a decir si estábamos en el mismo cuarto si yo me enteré primero yo fui quien le toqué la puerta a todo mundo ahorita les vamos a pasar un pedacito pero en el programa del día de ayer por si usted comadritas no nos vio que le hablamos a Poncho le dijimos oye pues ¿cuál de los dos dice la verdad? ¿y qué creen comadres? él dijo bueno él es súper lindo ya ven que no le gusta pelear y eso lo que diga mi hermano pero las cosas pasaron así pero tuvo fuerte eso tuvo fuerte porque alguien está mintiendo claro pero fíjense comadres a mí como me encanta cuando la gente dice ¿sabes qué? pues sí a lo mejor me equivoqué y las cosas no sucedieron así y cuando hacen esto los artistas comadres desarticulan un chisme ¿por qué? porque ya no hay chisme cachetón porque sí me equivoqué no hay chisme no pero está bien por eso es que a muchos se les encuentra en los aeropuertos se les sigue preguntando lo mismo porque en su mente quieren estar cambiando las versiones fíjense vamos a escuchar ahorita a Celia Correa la esposa de Poncho donde Poncho ya se acordó dice sí es cierto mi hermano Germán Lizárraga tiene la razón vamos a ver que tú recibiste que tú recibiste la llamada del señor Chino Morales donde te dio pues la lamentable noticia y tú pues no tenías voz ni nada para decirle a tu hermano Germán entonces tú nomás le dijiste le pasaste el teléfono y le dijiste que le hablaba el chino pero no le diste la noticia y dice sí es cierto sí es cierto entonces le dije Germán nunca supo que tú supiste primero o sea él piensa que él recibió la noticia y que él te la dijo a ti pero él nunca supo que tú sabías pero pues no tenías pues voz ni corazón para decirle entonces pues ya contesto soy el chino Morales no sé si ubicas al chino Morales el chino Morales era la plaza Santa María de Pez para Guadalajara lo he escuchado porque fue el que nos reveló este cuadro que mantiene otro cuadro igualito a este entonces sí ¿qué pasó? dígale usted me salgo del cuarto Germán el cuarto de Germán estaba pegado al mí yo nada más nos comunicaba puerta pasillo puerta y toco y Germán pues estaba rendido cansado ¿no? y sigo tocando ¡eh! este Germán entonces ya sale Germán ¿no? hay una camisa de resaque un calzoncillo ¿boxer? no calzoncillo porque el boxe lo sabe mi papá y entra el cuarto ¿no? y cuando entra el cuarto yo me quedo afuera y ya nomás escucho yo que Germán pues una depresión de este o sea fea ¿no? triste ¿no? ha dicho eso pero no es así es que me atacaron a mi hermano porque a Poncho ni siquiera la conocía la persona que me habló a mí que es el señor este Morales de allá de Guadalajara ¿no? el chino Morales el chino Morales el chino Morales que buena memoria tiene el manito ¿no? el chino Morales me habló Germán te hablo para decirte que tu papá falleció y no acepto que Poncho me tocó la puerta porque estábamos en el mismo cuarto no me voy a tocar la puerta después de tantos años de historia de la banda El Recodo venimos a desmembrar un misterioso confusión entre quien recibió la noticia de la muerte de Don Cruz imagínate que se aclara ahora en el 2024 gracias a Chismen Online pero fíjate que padre mi querido Javi que digo aquí lo triste es de lo que sucedió ya no importa a mi punto de vista no quien lo dijo pero si estaba la controversia y como cuando eres pacífico y no te gusta la bronca y sabes reconocer a lo mejor ah sabes que pues si pasó así y no hablas y no pasa nada comadres pero está bueno que lo aclaren gracias a Dios y a este programa que lo aclaramos caiga quien caiga exactamente comadritas pero vamos a continuar con la comalle Rubi comalle ¿dónde está? ontas comadrita hermosa comadre hermosa estoy aquí en tus bodegas así ay ya no te escuché comadrita de repente comadre se te fue el audio hazle señas así que se le fue el audio bueno comadres 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 se fue el audio se fue el audio señores 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 en minutos bomba de carol g bomba de ángel aguilar más pati chapoy tenemos también la mamá de jailín la más viral tenemos un programazo en el día de hoy lavando el limón que está llegando y muchas sorpresas más bueno mientras tanto señoras y señores vamos con pati chapoy la agarraron en un evento y tuvo que aclarar todas las incoherencias y las mentiras de Ventaneando porque ella siempre oculta decían que estaba de vacaciones bisoño estaba hospitalizado no querían decir que estaba hospitalizado es un error porque si es un programa de chismes no podés tener un integrante en el hospital que todo Estados Unidos sepa que está en el hospital con imágenes y vos diciendo en Ventaneando que no está en el hospital como decía la Murrieta la Roñeta Rosario Roñeta no Rosario que Murrieta 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 la Roñeta bueno la realidad es que pati tiene muchos frentes la gente piensa que se habla con Sergio Andrade la demanda con Gloria Trevi que no quiere hablar Bisoño que hace con Bisoño porque lo necesita alguien como Bisoño en el programa y no lo quiere reemplazar todo eso pero además confirma la enfermedad de Bisoño que es pulmonar es terrible porque eso está todavía mucho más asociado a infecciones graves ¿no? entonces confirmas un poco más toda la teoría de quienes hablaron en este programa sobre Daniel Bisoño así que vamos a ver a la patita a la patita viejita va al mercado con la Carmencita Chalina aparece viste que está cachetona ahora miren señora ¿cómo está Bisoño? usted debe saber de primera mano ¿cómo se encuentra? está muy bien atendido está muy bien atendido afortunadamente sigue internado está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene pero fuera de peligro totalmente fuera de peligro ¿aún en el hospital? no, sí porque los antibióticos que le están poniendo son diabenosa entonces eso no lo pueden hacer en su casa y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital porque sabe que está muy bien atendido sí estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie hemos sido muy respetuosos con su estado de salud y si en algo se caracteriza Televisión Azteca es en el apoyo incondicional con todos los empleados y Daniel es uno de ellos no tiene problema hepático está por una situación de una infección en los pulmones nada más señora ayer entrevistamos al señor Mauricio Martínez y me parece que hay algunas doces con usted ¿qué nos puede comentar el respecto? yo a él no lo conozco y no me interesa tener ninguna relación con él señora pues en la entrevista que acaba de sacar Jordi de Marta Figueroa ajá asegura que usted se molestó con ella porque Luis Miguel le llamó a ella para hacer la entrevista y no a usted ay 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 Marta mira yo lo que te puedo decir es que a lo largo de la historia de los personajes que han estado inventaneando cada quien acomoda su propia historia a su conveniencia ella sabe perfectamente cuál fue la razón por la que se fue ¿le merece algún sentimiento para terminar este tema? no que ellos pues acaben con un tal vez mal sabor de boca o diciendo algo que para usted no es precisamente la verdad la verdad no es señora el tema que tiene ella en contra de nosotros se está resolviendo en Estados Unidos en cuanto a estas versiones de que si el señor Andrade está en México lo que no que luego está en España que luego no sé nada lamento decírtelo pero no sé nada Daniel no sé nada lo que pasa es que nosotros sí podemos hablar de todos pero cuando hablan de nosotros echamos mentiras Danielito ¿verdad? ¿cómo pudo con esa voz ser un programa de farándula de la tarde? si yo soy una ama de casa y escucho esa voz por 20, 30 años algo en el cerebro me habrá afectado por eso las mujeres están tan locas porque escuchan esos programas en serio ese sonido de Daniel Casta Casta Daniel oye se está quedando pelada viste me di cuenta que ya no tiene pelito no tiene pelito ya de muerta viste que sí de los locos saben viste que tienen como los pelitos como babitas ya el cráneo ella tiene cráneo de muerta ¿no? como unos pelitos así miren es el chuki mira mira es el chuki ya deja de estarme diciendo cosas Javier ¿no ves cuánto te odio que te mandé echar de televisión azteca ya que se fue quien te protegía? bruja mala a toda la gente que echaste de TV Azteca Dios te va a castigar ya de viejita ya estás castigada porque no te quiere nadie échale cosas es que nos colocó mal sí es mala mala una persona mala si hay alguien mala en este mundo se llama Pati Chapoy Daniel casta casta yo te voy a defender si le cambias el género al güero discotequero ay Daniel o sea que y dice que Azteca apoya a todos los que están en una situación de enfermedad bueno también no lo apoyen cuando él le da el polvo rosa a su chiquito ay Daniel cuando emborracha a su chiquito los bisoños de zona rosa ay y encima dice tiene una infección pulmonar nada más nada más nada más mi amor el pulmón es lo que más te complica el cuerpo a ver si ella dice eso no le crea nada porque debe tener eso y mucho más no salió la patita va al mercado diciendo que no estaban que nada más había ido una revista cuando ya había imágenes que estaba ahí que descarada y si reemplazarlo porque debe haber muchos periodistas juntos tengo una idea ¿qué no se lleva a trabajar ahí al güero discoteco? no eso huele al canfor en serio es como formol entre Pedro Solá y Pati Chapoy eso tiene que tener formol pero no le vas a ir a oler las patas pero dice que el señor Salinas Friego rocía el set de ventaneando con morfol para que ellos formol morfol para que se conserve Pedro Solá y Pati Chapoy porque eso es tan putrefacción se puede apolillar ¿a poco? claro están apolillados el cerebro mira las comardes dicen que les diga que le diga a Chapoy vuelve a decir no de verdad que le diga que le diga que le diga Pati tenemos varios chismes guardado agarra a ver ahora si ven le va a decir el peor castigo a que no conoce a Mauricio Martínez aguantame comadre Rubí porque aquí el güero discotequero le va a decir unos pensamientos y yo después le digo un poema adelante vas a tener una vejez totalmente vegetaria vas a vegetar en tu propia maldad porque das asco Pati Chapoy estás pelada porque tu propia maldad se comió tus propios pelos de canecalón de peluca de muñeca rusa se lo fue comiendo el mismo cerebro pink cerebro es un asco me vomito en la cabeza de Pati Chapoy en su pelada en su peluca de travesti de pueblo ya terminaste ya te robó agucita ok ok bueno comadres ahora si ay que pena y los gusanos te comerán en el ataúd bueno eso nos pasa todo pero a ella va rápido comadre vean aquí tengo ven acá tú y en adiós que mala que sos ¿qué chisme le sabemos a Pati Chapoy? aquí también está Lenka que nunca trabajará en ventañando a ver agáchate a Lenka para que te veas porque yo le dije a Lenka a ver a Lenka tú siempre estás haciendo las notas llenas de veneno ya te voy a sacar al cuadro no solamente para darte una oportunidad sino que también para que te hagas responsable es que no estás para saberlo pero nos llegó un chisme de la Chapoy dale no lo puedo decir todavía no muy fuerte muy fuerte algo que vaya con la parte legal primero 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 la parte legal vaya con el abogado y luego ya lo tiramos sí vamos a tirarlo hay que tirarlo comadre vean que bonita ahora sí mira ay ayer le compré esta cosita venden tantas cosas hermosas aquí en Mazatlán mira pero deja de gastar mi plata sabe lo que hace ella les regala y dice que lo regala a ella y después me lo pasa a mí se lastimó la espalda ven acá para que les diga enséñate ponte acá mi amor sal esta mentirosa le dijo te regalo un masaje a Jager y después me lo pasó a mí no yo se lo regalé a él lo que te pasé ah porque dijo ¿por qué le regalas a Jager y a mí? no yo también quiero masaje deberías pagarme a mí ay porque te voy a pagar pagarlo ¿saben por qué? por podo a Jager por estar cargando las cámaras le dolió a su espalda ay pobrecito 22 años le duele la espalda entonces a nosotros que yo tengo 45 años pero no fue por andar cargando a mí me duele la cabeza vamos, vamos, vamos Rubí Rubí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Rubí? Comadre hermoso estamos aquí en sus bodegas de más bonita que ninguna Javier quiero que me des que me des por masaje también ella que andas espléndido por allá yo te voy a mandar un masaje ahora gracias ay casada no te quedas corta no te metas con las no, pero es un masaje relajante es un masaje relajante dile a Pati Chafoy pero a mis clientas no les digas nada cuando y luego bueno, aquí tenemos nuestro famoso kit de más bonito que ninguna hay que aprovechar comadrita porque ya viene el día del amor y la amistad y este es un regalo perfecto para todas nuestras comadritas hermosas que andan buscando un kit completo que comprar aquí tenemos lo que viene siendo el kit completo que como ustedes ven es un kit entero ustedes van a abrir su cajoncito aquí y que es lo que vamos a estar encontrando en nuestro kit vamos a estar encontrando nuestro lip lamp por comadre nuestras tres brochas que son dobles ok estas brochas son dobles nuestro labial que lo pueden usar también como rubor que se nos fue viral y que es uno de los preferidos de todas las comadritas que han ordenado doble a lo que vienen siendo nuestros paquetes y uno de tus favoritos que es el delineador ay lo amo lo amo y chicas hermosas estamos agotando lo que viene siendo ya el kit este es un kit completo que van a estar recibiendo así aprovechen márquenos si están en México márquenos en México o si lo gustan comprar por el sitio web lo pueden hacer a través de www.rbcosmeticos.com en México y si gustan marcarnos es el 712 159 6071 y lo pueden comprar también en nuestro sitio web pero lo mejor de todo comadrita es que están llevando doble regalo si ordenan hoy si ordenan hoy se están llevando la paleta de 35 colores a verla y aparte se están llevando un regalo sorpresa aparte las compañías le están mandando un regalo sorpresa son mis chicas bellas márquenos ya al 562 248 6685 nuestras paletas se van a agotar nuestra edición especial se va a agotar ya no lo vamos a traer otra vez oye comadre quédate ahí tantito porque te quiero mostrar lo que tenemos hicimos estas canastas con todo el producto que nos patrocinaste ¿me ayudas Javi? vean ustedes aquí tenemos la canastita la paleta de Alicia Villarreal perdón de Alicia Machado ¿cómo la abro manito? no sé a ver a ver si sale algo ven ayúdame modelo ven ayúdame bueno tenemos muchos regalos ahí está ahí está la pantalla vean ustedes todo lo que tiene a las comadres aquí en Mazatlán y también en Los Ángeles vamos a estar haciendo un concurso para todas las de Estados Unidos y México pero estas canastas van a ser para las personas que vengan el día de mañana vamos disfrazadas del güero discotequero y de su servidora y que mejor te traiga el disfraz o nos imite nos encanta va a venir todo esto fíjate lo que tiene hasta que me patrocinaste vean la de Alicia ay 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 ayúdame por favor nene la de Alicia Machado es una paleta muy completa es a todas nuestras chicas hermosas tiene para las cejas tiene contornos tiene rubores tiene colores dramáticos y tiene colores intensos esta paleta la hizo ella pensando en todos mis universos o los colores están hermosos y es para todo tipo de piel me encanta fíjense comadres todo lo que tenemos te mando un beso comadrita hermosa vamos señoras y señores sigue la farándula y vamos con una de los platos fuertes bueno pues vámonos a la casa 3 comadres si me cortan el audio que me estoy escuchando dos veces que creen comadres preciosas ya salió la mamá de Yailín la más barrial en entrevista y lo que dijo comadres usted aquí se va a enterar sepan ustedes que para poder besar a su propia hija Yailín le decía me dejo dar beso pero dame dinero ay Dios que fuerte no esto que fuerte por primera vez la madre ya diciendo así públicamente sí sufrimos de maltrato no solamente Yailín está diciendo su propia madre ella también todo lo que se ha dicho que se ha manejado y todavía es tampona va y lo defiende ante las autoridades y hay que recordar que ya están hablando del proceso que nosotros dimos en exclusiva que tenía el mismo día que se llevó el juicio en República Dominicana tuvo audiencia y la señora Yailín no se presentó en audiencia telefónica así que los problemas para ella en Estados Unidos continúan Irá Premio Lo Nuestro la dejarán entrar a Miami para hacer Premio Lo Nuestro y además Wanda bueno tiene una otra hermana Kim que es la otra hermana que ¿qué pasó en esa familia para que estas mujeres estén todas peleadas? ¿qué hubo que hacer para sobrevivir? Fíjense como herritas que nosotros venimos promoviendo el carnaval de Mazatlán desde diciembre hemos hecho entrevistas ustedes las han visto con Julio Preciado El Flaco Walo de la MS y ahora pues con Recodo y con todos los artistas porque en esta ciudad hay tanto talento pero hay una persona que es responsable de toda la cultura que hay en Mazatlán donde hay talentos hay montañas hay playas hay tanto artista internacional y el responsable de todo esto precisamente se trata de el director general del Instituto de Cultura y Turismo y Arte de Mazatlán vamos a darle la bienvenida al señor Raúl Rico González ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy bien contentos de tenerlos aquí Bueno, antes que nada mi compañero y yo le queremos dar las gracias porque sepan ustedes que a través de la banda Recodo que nos hace el favor de contactarnos con Adriana que es su asistente de prensa y le dijimos sabes que necesitamos un patrocinador porque somos muchos queremos ir y usted señor Rico tiene la super idea de ponernos con el grupo ERSA Me da mucho gusto que sea factible que se haya hecho y bueno son ustedes un buen medio de comunicación para nosotros Gracias señor Rico Cuénteme el año pasado estuvieron casi un millón de personas en el carnaval se había hablado que también este año se podría llegar al doble ¿Cuáles son los números que hasta el momento se le han reportado? Bueno lo que reporta la Secretaría de Turismo anda más o menos por millón doscientos ¡Guau! Para Mazatlán es un mundo de gente Imagínese usted hay muchas oportunidades hemos visto que no solamente ERSA también otras compañías se está construyendo que hay también planificado que en el puerto varios barcos van a empezar a llegar aquí a Mazatlán ¿Qué es lo que se está viviendo en este crecimiento? Se está viviendo un boom en Mazatlán curiosamente el boom se inició precisamente en el centro histórico hubo un gobernador que decidió que había que promover a Mazatlán a través de su autenticidad de sus raíces y esto ha funcionado ha crecido lo ha continuado el gobierno actual y hay un movimiento ciudadano muy fuerte que está impulsando a Mazatlán como centro de interés Qué lindo y hay mucha cultura porque bueno ese teatro Peralta donde usted tiene su base su búnker la verdad que es increíble ahí en Plaza Machado el centro histórico las playas ¿no? Es correcto pues es un teatro que está con nosotros desde se abrió en 1878 y ha pasado por varias etapas y a partir de 1990 90 92 empezó también el crecimiento de alrededor del teatro todo un movimiento cultural con escuelas orquestas compañías de danza danza folclórica danza clásica contemporánea es de veras un sevillero de artistas y Mazatlán tiene la fortuna de tener mucha gente talentosa y otra que se ha acercado que se está huyendo a los proyectos entonces siempre tenemos algo que presentar Estamos muy orgullosos de estar aquí de estar promoviendo desde diciembre este carnaval creemos que Mazatlán es un lugar de gente buena de gente talentosa y también darle las gracias porque sabemos por lo que nos cuenta aquí la gente señor Rico que usted tiene años trabajando promoviendo el puerto pues sí es que este trabajo tiene que ser continuo tiene que ser un esfuerzo programado para llegar a metas muy claras a lo largo de los años hay administraciones intermedias que han estado y han continuado el trabajo entonces el hecho de que tengamos tantos artistas desarrollados tantos grupos artísticos es la mejor garantía de que esto sirva señor Rico nos vamos a ir ya corriendo a subirnos a nuestra carroza para saludar a la gente ya estamos disfrazados bueno disfrazados con el vestuario adecuado para saludar a nuestra gente así que por ahí lo veremos muchas gracias al contrario un abrazo a todos y gracias por promover ahí lo pasaremos muchas gracias señor Rico y esperamos también poderlo saludar en persona un beso oye sabes que la Peralta era una cantante que vino acá al puerto de Mazatlán y le agarró peste bubónica y se murió y ahí le pusieron el homenaje al teatro Peralta por su apellido una cantante europea creo que era y vino a cantar acá bueno señoras y señores ya vienen las bombas Ángel Aguilar señores Carol G es lesbiana todo eso en minutos explota todo y Ángel Aguilar copiando a Taylor Swift que es el Super Bowl más visto de la historia todo por Taylor Taylor no estoy manoseando al güero si pongo así el brazo yo veo tanto cariño que tanto agarre y él me está deteniendo la mano voy a terminar con un necesito un giro práctico me lo vas a tener que pagar al final bueno pero vamos a continuar yo quiero decirles aquí tanta gente con tanto talento no solamente para cantar para componer los platillos todo es tan hermoso en Mazatlán y les quiero mostrar la gente talentosa que ha estado trabajando en los vestuarios que ha estado utilizando durante esta semana adelante antes muerta que sencilla esa es la frase que siempre ha sabido aplicar a la perfección Elisa Beristain y si que la hemos visto en su estancia en el carnaval de Mazatlán 2024 nuestra comadrita ha mostrado espectaculares vestuarios la mayoría del diseñador Aaron Gómez en colaboración de Verónica Saldaña uno de sus vestuarios han sido el de angelitos que utilizaron Elisa Beristain y Javier Sariani en el primer desfile del carnaval de Mazatlán esta mañana nuestros conductores se nos fueron hasta el fondo del mar y moverán la marea como los reyes de Mazatlántida esta noche en el carnaval obvio aquí estuvo la idea de Aaron Gómez pero que me dicen de este vestido color dorado que manejo sin ningún conflicto Elisa este diseño fue elegido por la Stanley Anaí Rodríguez en quien han confiado todas las novias y grandes celebridades de Mazatlán no olvidemos que el maquillaje es parte esencial para lucir espectacular por lo que agradecemos a Erika Quintana que haga resaltar la belleza de nuestros dos pillos de chisme no like ahora en su visita al bello puerto de Mazatlán bueno bueno muchas gracias a todas ustedes mis queridas comadres y también Aaron señoras y señores vamos con la bomba del día después que ayer este programa sacara y descubriera que parece que Ángel Aguilar se animó a que Tyler Sweet está con un jugador americano que también se lo ve un poquito violento se animó como a sacar del closet a su jugador americano de tercera división un fracasado pero bueno ella lo ve como un gringo así de jugador americano pero el tipo es un fracasado ni siquiera está en la primera división pero el tipo se le metió en el departamento de Houston y está viviendo de Angelita Pepe está soltando billete están usando el departamento de la nena y en cualquier momento te hace un nietito bueno miren la foto que sacó Ángel Aguilar después que nosotros sacáramos y descubriéramos al tipo en el departamento ya es una foto que él sube oficialmente en sus redes donde se lo ve tirado en el sillón de Pepe Aguilar que paga porque la niña el departamento es de ella pero seguramente lo pagó el padre Pepe Aguilar manteniendo a este vago de tercera división aparte ella tiene que tener los novios que ella quiera es mayor de edad es muy bonita mientras no la golpee está todo bien y muy cuidada por su familia tiene reporte de violencia bueno eso sí cuidadito porque nosotros vamos a estar pendientes mi chulo pero déjame contarte que ya salió también muerto de amor diciendo ah si ya tiene novio pues yo también subo las fotos con mi novia y se trata de Gusilao después de que vio este movimiento en redes vamos ahí a ver él también dijo pues aquí también yo les pongo foto con la mía pero sabes que Lisa esta es la primera vez que lo ponemos pero cada vez que nosotros nos dijo nuestra productora cada vez que nosotros sacamos algo de Ángela el tipo postea algo con otra chica en este caso ya su novio oficial pero parece como automático sacamos algo de Ángela y Gusilao pone algo como para o está celoso todavía o está picado tan bonita tan talentosa tú crees que él no está de lo que se perdió pero no lo quito porque como era menor de edad ella y él traicionó a Pepe Aguilar Pepe Aguilar lo sacó de de su mudo pero señoras y señores es que él es muy talentoso y sigue escribiendo sí es talentoso y era del equipo de Pepe pero parece que se calentó él tiene treinta y pico de año con la chiquita de diecisiete estaba mal estaba mal señoras y señores volvamos a Molotov hace mucho tiempo te dijimos que Karol G tenía una relación tiene su novio Karol G para la para la gente y el chico el novio de Karol G pero cuál novio no te acuerdas que era quién es el novio de Karol G no 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 era novio bueno era como una pantalla era un chavo que por cierto era gay que nosotros hablamos de eso hace mucho tiempo claro Karol G tenía como un tipo que es conocido cómo se llama sí que también era un deportista que era un deportista que nosotros habíamos hablado pero habíamos sacado que no que para nada pero aquí lo importante es que ya habíamos dicho que andaba algo sospechoso sí porque el novio empezó a sospechar que Karol G no quería tener relaciones sexuales con ella y que cada vez le decía me duele la cabeza pero el staff de Karol G estaba descubriendo que se estaban intimidando con la cantante que le abre los conciertos que es John Mico que es lesbiana oficialmente y tiene novia ¿cómo se llama? la persona que se llama no dale habla Feit ¿eh? Feit 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 era el novio Feit se da cuenta que Karol G no quiere tener relaciones sexuales y porque estaba atendida por la lesbiana que las lesbianas cuando agarran una chica heterosexual y le hacen lo que le hacen se vuelven loca como quedó Daniela Romo con la Galinda en aquel momento porque son las machinas y las machinas son las que hacen el trabajo que tal vez Feit no sabe hacer o no quiere hacer y parece que Karol G estaba contentísima con el lenguado que le hacía bueno vamos a mostrarles en este momento la prueba porque ahí se ve pues que están abrazadas y se le ve el tatuaje exactamente ese tatuaje de Feit o de Karol no ese es Karol G ¿lo tiene? John Mico ah entonces estaba abrazada la señorita ah y es la no está bien Karol G disfruta si quieres de ser bisexual no pasa nada cada quien su vida cada quien su cola cada quien sus decisiones pero mídense los esposos porque con las amigas de su esposa porque a veces ese trabajito fino que hacen estas señoras funciona porque Karol G está contentísima con su mujer todo lo que está pasando ahorita en el carnaval con nosotros y los videos y todo eso lo vamos a ver en la página oficial web de Chisme No Like adelante en Chisme No Like estamos estrenando página web entra a www.chismenolike donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo además podrás encontrar contenido extra después del programa así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más así es ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify Apple Podcasts Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts exactamente el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras en el coche en el gimnasio mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast no te lo puedes perder escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast la banda El Limón nos acompaña Juan Barbosa Juancito bienvenido y también Víctor bienvenido mi amor Víctor Noriega eres algo de Adela Noriega no 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 pero pues nos damos un saludo con mucha cariño Víctor Noriega te llamas igual que así es así es Víctor lo niega pues lo negó mucho tiempo de conveniencia algo bien padre de la banda mis queridas comares hay tantas bandas Limón cuántas son tres quiero que nos expliquen cuál es la original esta es la original Banda Limón de Don Salvador Lizárraga 59 años de trayectoria nos avalan hay otra banda Limón que es la arrolladora Banda Limón lo digo abiertamente somos dos bandas las que utilizamos la historia ya pasó la historia ya quedó porque mucha gente lo sabe y si no pues esta es la original Banda Limón pero lo que sobra acá en México es Limón eso sí se utiliza en todo en todo oigan yo soy personalmente súper agradecida con ustedes porque cuando yo conocí a mi esposo Pepe Garza que apenas llegaba a Estados Unidos le dieron un premio por la canción más tocada no solamente de México y Estados Unidos del mundo que fue el tema que se te olvidó en 1998 sucedió eso sí yo te investigué bueno pero pero saben que gracias a ese tema y al dinero que Pepe recibió pudimos comprar nuestra primera casa sí nos platicó el buen Pepe la historia estuvimos ahí en su programa en Pepe Sofis la canción del año no ganó todo tenemos premios Billboard con esa canción tenemos disco doble platino tenemos muchísimas la verdad que yo creo que las bendiciones fueron tanto para él como compositor como para nosotros como agrupación no es una canción que hasta el día de hoy el día de ayer la cantó la gente como si fuera el hit del momento de la banda es una canción bendita hasta aquí el beat es el que canta y que pasó pues que se te olvidó a poco ya volviste no te cumplió lo que te prometió ese con quien te fuiste eso ay de nota bien 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 gracias a Dios aquí llegando por ustedes disculpen la tardanza no es que ayer se puso muy bueno el carnaval y pues aquí estamos ¿quién huele al alcohol de aquí? se agarraron peda todos es el perfume que usamos no lo piensen mal acá todo huele al alcohol ¿quién huele al alcohol? a ver ¿quién huele a crudo? aquí Dilo no tengo ya hace el olor ya hace el olor ya hace el olor oye ¿cuántos ex integrantes hubieron de la banda Limón? ¿cuántos hubieron ser hermosos? ok la historia comienza con Julio Preciado ok después viene ¿pero Julio Preciado no estuvo en recodo? primero estuvo en la Julio Preciado estuvo en todas primero estuvo así primero estuvo en la banda Limón ¿qué éxito cantó él? él dejó aquí Leña de Pirul el Abandonado dos gotas de agua Te llegará mi olvido el corrido de Juan Marta que es un corrido también referente de la banda Limón del original banda Limón después obviamente en la transición viene Jorge Cordero hablaba de él ayer estuvo con nosotros en el carnaval una excelente voz y después viene El Coyote El Mimoso El Coyote me encanta ¿qué canción aquí hizo dentro de la banda? El Coyote ¿qué se te olvidó? ¿cómo le haré para olvidarte? Laura Garza Macario Leiva Reproches al Viento Vida Prestada no, si por casualidad realmente la época de Coyote fue impresionante hit tras hit tras hit realmente impresionante después viene Mimoso en una etapa corta estuvo con nosotros ¿qué canción? no, lamentablemente Mimoso no alcanzó a grabar porque en ese momento fue cuando Limbitna a Recodo y se va a Recodo obviamente no dejó El peor momento fue Lorenzo Méndez no, no, no nada de eso nada de eso después de se lo encajaron a Chiqui y le salió mal a Chiqui y le echó de la casa ¿por qué le hicieron eso a Chiqui? no, no nosotros no le hicimos nada a Chiqui ni a Lorenzo mi respeto para ellos bueno y rápido rápido continúo con la historia disculpen al tetonio se fue el audio ok ahí seguimos ya nos escuchamos para que vean para que vean que esto es en vivo no, esto es en vivo querido estamos en pleno carnaval así nos vamos disfrazados no, no, y buen outfit buen outfit bueno entonces viene después de Nico Flores viene Toño Lizárraga él deja grabados obviamente Derecho de Antigüedad que me digan loco al menos temas también éxitos de la original Banda Limón Israel Valdés entra y hace Aveja Reina y después viene Lorenzo Méndez la que se anda peleando está Chiquis con Juan por los derechos no, no, no la de nosotros es otra Aveja Reina sí, no, no esta es un éxito de la banda y bueno ya después viene Lorenzo él graba Di que regresarás el mejor perfume sal de mi vida y después ya viene la transición obviamente con Ramón con Víctor que son los vocalistas actuales de la original Banda Limón entonces mi amigo pues ahí está un poquito de la mucha historia que tenemos en la banda resumida en un tiempo corto fíjense que es un momento muy especial yo me he dado cuenta que cuando no están dentro del carnaval las famosas bandas se van de la ciudad y ustedes tenían 11 años que no participaban en un carnaval van a cerrar sí, así es ya estuvimos ya estuvimos el día de ayer sí, teníamos 11 años que no estábamos en Mazatlán ni en el carnaval la verdad que nos encanta estar aquí pero como bien lo mencionas somos una agrupación que bendito Dios todos los años y todo el año tenemos eventos siempre estamos trabajando afuera en Estados Unidos todo México Guatemala Salvador se pelean con alguien no, nosotros no peleamos somos puro amor y paz y vámonos entonces por eso es por lo que no estamos muy seguidos en Mazatlán sinceramente pero bueno nos encanta en nuestra casa y a quien no le gusta estar en su casa exactamente Amor Pajarito fue dentro de la banda El Coyote o no fue dentro no, Amor Pajarito fue el primer hit que lanza Coyote una vez que sale de Banda Limón ese fue su primer hit y gran éxito gran éxito la verdad que sí bueno ese Pepe qué talento con razón la tiene tan enamorada cuántas canciones no le tendrá fíjense que nada más hace puras desamor y me da vergüenza cuando las canta me hizo una que se llama Divorciados casi lo mato porque en una fiesta dijo les voy a cantar una canción que hice ah y también bueno una bonita que me hizo fue la de ellas como Eva ellas convierten a un león en un lindo gatito ellas se meten a tu alma poquito a poquito cantó bien gacho hay una canción con sentimiento hay una que le escribió que se llama me gastaste la fortuna si esa la escribió hace unos meses también me gastaste la fortuna me gastaste la fortuna es una pregunta lo que pasa es que este niño fue a la casa de Julio Julio Nalván se llevan bien entonces le volvió a regresar y el de seguridad le dio un manotazo aquí en la boca enséñate enséñale el diente entonces no sé si le puedan recetar un dentista mira está asustado de veras si pasó eso si si enséñale la boca si me hizo así pero no no fue un golpe fue como vaya para allá güero no 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 si no voy a tener que yo también con el dentista no no voy a decir si no vamos juntos no si si tenemos un buen un buen dentista tenemos de todo desde maxilofacial el 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 compró unos pañales unos pañales porque nosotros vamos a estar en un carro alegórico del grupo ERSA ese es el problema que los compró de aquí a ver a ver a ver enseña 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 porque necesito los pañales no encuentra pañales de adultos es verdad que yo le digo no te avergüences pañales de adultos que hace con los adultos los matan si hay donde hay pues que no puedo dar del gol de la tienda pero si hay alguna vez te orinaste en un concierto no me acuerdo en el concierto en el concierto no me acuerdo a la mejor en otro lado si pero no te acordás del concierto no 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 que me he orinado en un concierto no quien no se ha meado cantando no a ver aquí mira ponte Javier si o no anda crudo este señor ahí te lo paso para allá es que huele gacho hace así el 4 el alcoholímetro 4 ya ven está borrachito le britan los ojos es que huele a poco no huele si huele al alcohol sáquenlo trabaja en una farmacia trabaja en una farmacia nos vamos nos vamos al carnaval nos vamos nos vamos al carnaval es que se rasuró y se puso loción por eso huele así vamos a cerrar porque queremos para que siga tomando acá el joven pero necesitamos saber cuál es el siguiente sencillo que estamos promoviendo y dónde van a estar tanto en México como en Estados Unidos bueno ahorita ahorita es sencillo sencillo como tal no estamos no estamos promoviendo acabamos de sacar una producción que se llama con sabor a limón volumen 2 porque ya teníamos obviamente la primera parte que son puras canciones tradicionales canciones 100% de banda canciones que todo mundo conoce pero es como un contenido ¿sabes? es un EP no tanto como para para cortar un sencillo acabamos de terminar un nuevo disco de puras canciones inéditas viene buenísimo por cierto nos hubiera gustado mucho que Pepe nos diera una pueda que todavía estamos al tiempo yo le puedo dar una no, 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 no suscríbete espérate compártete campañita tan tan señores gracias nos vamos gastate el dinero de todos nos vamos cantando suscríbete compártete ahora con alcohol campañita tete ¿te lo ha hecho? chao 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 vamos suscríbete compártete campanita tan tan suscríbete compártete campanita tan tan suscríbete 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 supcríbete suscríbete Gracias.